Goriap Goriap Te gusta ver sangre Cuerpos desmembrados Y mucha violencia Ya tienes que bajarle Antes de que te encierren Dentro de un pinche manicomio Será mejor que disimules Así no eras antes Ahora estás bien pinche enferma Y por eso es que te digo Te apodo Goriap Goriap Mejor ya no te juntes Con esos dos enfermos De Mario y el burro Ellos te hacen daño Te trastornan el cerebro Oh oh Te hicieron Goriap 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 Vuelve a ser como antes Goriap En que bellas novelas Goriap Películas de Pedro Infante Goriap Eras una niña tierna Te encantaba el Rey León Aladín Aladín la sirenita Ahora eres Goriap 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 Le reza diario A la Virgen Pidiendo que te normalices Y a ti te vale madre Sigues viendo tus películas Con demonios y con sangre Y esas mamadas tan ridículas Yo no pierdo esperanzas De que vuelvas a mi lado Ir a bailes como antes Que puedas Goriap 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 Vuelve a ser como antes Goriap En que bellas novelas Goriap Películas de Pedro Infante Goriap Eras una niña tierna Te encantaba el Rey León Aladín la sirenita Ahora eres Goriap 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 Goriap